Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Este... No, eso no lo voy a pasar. Para el fin de semana voy a pasarle algo de psicología interesante. Vamos a ver... Miren este corte de lo que rueda en Santo Domingo. Cuando yo le digo una cosa en República Dominicana, cuando yo hablo sobre la fuerza del pueblo, hablo asombrado, cuando hablo de Leonardo Fernández también, porque es que usted sale a la calle y yo no sé de dónde es que hacen esas encuestas las otras, porque lo que yo veo es otra cosa, pero lo veo totalmente. Es decir, yo veo un fortalecimiento extraordinario de la fuerza del pueblo. Cortito, ¿verdad? Pero quedó claro, ese es el hombre, es lo que dice gente del pueblo. Entonces, la respuesta a las simpatías que toma Leonardo Fernández en las calles, por parte de los bots del gobierno, del sector oficial, de Homero Figueroa, que es el que maneja eso, y el 911, que maneja la otra parte, es entonces hacer una campaña denostando la figura de Leonardo Fernández. Fíjense que Leonardo Fernández no habla en términos particulares, plantea sus pendejadas, su vaina política, lo que él cree, la visión que tiene de Estado, todo lo que usted se imagina, pero no toca temas personales. Apuntar que Luis Abinader no lo hace tampoco. Luis Abinader, lo más que coge cuerda cuando ve que no le gusta una cosa, pero no es un hombre que se va al dime y directe en términos personales, pero su equipo lo hace, y si su equipo lo hace, es que a él no le molesta. Por lo que llama la atención a Luis Abinader a que dentro de sus pilas hagan una campaña de altura, que traten de sacar músculo a donde lo encuentren, a donde lo tengan. Pero que ese tipo de políticas normalmente se le rebota al que la produce. Miren esto, que yo creo que la gente de la Fuerza del Pueblo, a mí me lo perdonen, pero voy a sacar esto para que ustedes vean la forma peyorativa en que los bots de Homero tratan a Leonardo Fernández. Miren. No, antes de eso, Leonardo había dicho, que hicimos un programa de ZoomBlocker, que el gobierno atraviesa una fase de desgaste prematura. Eso se llama conceptualizar. Mire, esbozó en una frase lo que usted le puede dar vueltas y vueltas por todos los lados, y es verdad. Eso lo dijo Leonel. Y si usted se pone a meditar, a reflexionar sobre eso, se da cuenta que es una realidad. Pues entonces, a la exclamación de Leonel conceptual, entonces los bots de Homero, miren lo que sacan. Es decir, el hombre de los plátanos, sin darse cuenta que lo están victimizando y que lo están identificando, o que la gente de escasos recursos, los ciudadanos de a pie, los que menos ingresos tienen, los desfavorecidos, ven a Leonel con una mano de plátano ahí, y entonces lo consideran entonces su representante. Pero eso es el galloloquismo que impera ahí, el lambonismo que hay para que Abinader los deje ahora el 16 de agosto, porque hay un nerviosismo del carajo en el gobierno. Usted ve cómo vienen los cónsulos de fuera, donde el capitán lo veía y tiran tres vainas ahí, y acaban con cualquiera y defienden a Abinader. Y eso no lo hacen nada más ellos, lo hacen otros más. Usted ve cómo muchos mandan escribir en Twitter que son los mejores, que son funcionarios potables, capacitados, y esto, bararín, bararán, que son los superhéroes. Entonces, yo le digo que no sigan con ese tipo de cosas, porque están utilizando una política que en nada les va a beneficiar a ustedes y que puede inclusive beneficiar al que ustedes quieren desprestigiar. Es decir, es una situación que diariamente usted abre los Twitter y hasta se tiene que reír. Miren esto, un camión de basura de la fuerza del pueblo, ahí está mi sobrino, ahí está el querido, y ahí está Grisanti, creo que. Y Lionel manejando el cambio. Todo eso, ¿a qué lo lleva? A decir entonces, bueno, usted lo que está diciendo, que platanero, que pollero, y cuánto platanero, y cuánto pollero, y cuánto recoge basura hay en el país, que se van a identificar con eso. Usted tratándolo peyorativamente. Y entonces, el sello, que yo no lo utilizo, de Popis, se le estampa más profundo en la piel. Porque si usted no quiere saber, de los polleros, de los plataneros, de los que recogen basura, es decir, esos son desechos. Le estoy diciendo, independientemente de lo que usted crea, de lo que puede traer ese tipo de propaganda basura en contra de alguien, mientras ese otro está tocándole los temas débiles de ejecución de ustedes en el gobierno. Si ustedes quieren coger, lo cogen. Si no lo quieren coger, déjenlo ahí. Porque mientras eso está pasando, miren, donde quiera que va Leónel Fernández, no solamente Leónel Fernández, donde quiera que va Radamés Jiménez, donde quiera que va Rafael Paz, donde quiera que va Manolo pichar donde quiera que va el grueso de la artillería de la fuerza del pueblo, eso se nutre de gente y todo el mundo quiere afiliarse a la gente. Todo el mundo no, gran parte de la población de los que no están afiliados. Entonces, ese tipo de políticas sin discurso, sin decir por qué usted quiere seguir, sin decir por qué usted quiere seguir en el gobierno, sin explicar cuáles son sus planes a presente y a futuro, tratando peyorativamente a los candidatos, pues eso no le va a resultar. Porque mientras usted está en eso, el dominicano tiene que sobrevivir cada día en República Dominicana. tiene que comprar alimentos a un precio carísimo, como están las cosas. Si se enferma, tiene problemas porque las boticas populares no funcionan. Porque si tiene una enfermedad de alto riesgo, está frito porque eso no se termina de corregir. pues bien, ese tipo de cosas. Y mientras, ese partido, joven, en formación, pero fuerte en su desarrollo, va creciendo y va creciendo en todos los extractos sociales. Y eso debe ser un dolor de cabeza para los opositores a la fuerza del pueblo. Miren, la Dirección Municipal Fuerza del Pueblo, San Cristóbal, invita gran inauguración del local. Eso se está multiplicando en todos los sitios. Y finalmente, voy a cerrar con esto un tuit de Julieta Tejada que dice, mientras el gobierno se desgaste y su aceptación ya va en caída estrepitosa, la fuerza del pueblo y su líder, Leónel Fernández, van en ascenso. Relación inversamente proporcional. Ustedes, este, no pueden negar que es una realidad la fuerza del pueblo y que la candidatura de Leónel Fernández hay que contar con ella. Que cada día está más fuerte, que robusta, que luce imparable, imbatible. Todo eso es verdad. Que para competir con él van a tener que sacar músculo. Y que estamos a mitad del camino. Es tiempo de corrección. Es tiempo de darle vuelta a la moneda y que comiencen a funcionar las cosas. O, para que lo tengan claro, despídense en el 2024 y tengan el honor, sientan el honor de haber dirigido los destinos de esta nación por cuatro años. Esa es la pura realidad. Nosotros volvemos mañana, si Dios lo permite, a las seis, en otra entrega más del Canal Nacional de Información, SNI, siempre planteando las cosas como son. hasta otra próxima ocasión. Hasta la próxima ocasión.